The Allman Brothers fue seleccionada por la revista Rolling Stone como una de las mejores bandas de todos los tiempos. Cantautor y tecladista, Greg Allman se convirtió en uno de los pioneros del rock sureño en la década de los 70. Compositor de clásicos como Midnight Rider, Belisa y Whipping Post. Allman influyó a muchos grupos de su generación con melodías que combinaban el sonido de la guitarra eléctrica con la influencia de clásicos del jazz. The Allman Brothers dio rienda suelta desde Florida a un poderoso y absorbente estilo de blues rock bajo la premisa de la improvisación. Sus canciones eran parte esencial de la programación radiofónica y sus álbumes fueron valorados como entre los mejores de la historia del rock. Allman se casó seis veces y tuvo cinco hijos. Una de sus esposas fue Cher. La cantante y actriz estadounidense se mostraba así de afectada en su cuenta personal de Twitter. Lo he intentado, las palabras son imposibles. Juntos grabaron el álbum Allman and Woman. En los últimos años no dejó de mantenerse activo y publicó obras más que interesantes. Low Country Blues, publicado en 2011, demostraba que el menor de los Allman seguía siendo una enciclopedia andante de la música norteamericana. Con su muerte, el rock sureño pierde parte de su alma. Su órgano, Heimon B3, ya es leyenda de la música. El rock sureño, Heimon B3, ya es leyenda de la música. El rock sureño, Heimon B3, ya es leyenda de la música. Gracias.